¿Qué sucede cuando viene esta catarsis, cuando nuestro equipo favorito anota el gol y uno puede celebrar y liberar emociones? ¿Qué está pasando en nuestro cerebro? Eso es interesantísimo porque hay una parte en el cerebro, el núcleo ventral tegmental, que hay un grupo de neuronas que sintetizan dopamina. Aquí viene la otra gran hormona, la hormona, algunos le llaman la hormona de la felicidad. Esta hormona va a ir a regular a unas neuronas que están cerca de los controles motores en otros núcleos, núcleo caudado, núcleo acumbes. Y ahí la liberación masiva de dopamina genera un efecto satisfactorio. ¡Gracias!